¡Hola! Yo soy Michelle por si no me conoces y caíste en este canal por casualidad. Y el día de hoy les traigo el segundo video de estos tres videos. Saben que llegamos recientemente a los 3000, entonces me acuerdo hacer tres videos especiales. El primero fue el reto, el cual puedes ver aquí si estás en una computadora. Y el tercero, segundo, como lo quieras ver, es el preguntas y respuestas, que va a estar aquí. Si estás viendo este video exactamente el día que subí esto, creo que el preguntas y respuestas todavía no está libre. Y si estás en un celular, te dejo los links en la cajita de información. Y el día de hoy estoy en un área diferente a donde normalmente ven mis videos, siempre estoy enfrente de la cama. Y ahora quise que me vieran de cuerpo completo porque traigo el video de 100 capas. Esto se ha hecho súper famoso por internet, 100 capas de esmalte en la uña, 100 capas de labial, 100 capas de base, 100 capas de todo. Entonces voy a tratar de hacer 100 capas de ropa. Y quiero decirles que esto es un pecado, ya que está haciendo un resto de calor aquí en donde yo vivo. Así que tal vez no sean 100 capas exactamente, pero sí será mucha, mucha, mucha ropa. Voy a acabar súper despeinada en más de lo que ya estoy, así que empecemos ya. Esta será mi primera capa. Quiero decirles que más bien son blusas, chamarras, vestidas, porque no creo que mis pantalones me quedarían con tanta capa de ropa. Así que, ¡uno! Tengo tres vestidos y ya estoy lamentando esto. 11. 11. Estoy súper apretada. 11. Me siento súper apretada. Rara. 11. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oye, como me veo! ¡Ay Dios! He subido unos quilos ¡Gracias! 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 Guér gì? ¡Gracias! ¡Hkum classes! ¡Guatapá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Hostia! Una blusa más Ay, cómo me veo Ahora Seguen suéteres, esto es lo que pude A completar, sí tengo Un poquito más ropa, pero Ya no me cabe Esto jamás me lo pongo Pero pues ahí lo tengo Chow, chow Seré un muñequito Rapero Ay, me canso Ay, me voy Ay, sí, tú también Ándale Ayúdame No, me hiciste llorar Ándale, ayúdame Ándale Me pegaste Me pegaste Y bueno, esto ha sido todo por Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy Al final creo que solo pude A completar unas 48 49, he perdido la cuenta No pude hacerla 100 Lo siento Pero esto ya es demasiado De por sí ahorita ya me aprieta Todos los intestinos Y todo mi cuerpecito Y bueno, así es como se ve Respeta Nos vemos en la próxima Adiós Ya se me voy a agachar Y tú me sacas todo, ok? No la levantes No puedo Sácamela mucho Sí puedes, ¿qué? Pues sácamela Yo me estoy torciendo Grecia, levántame ya ¿Qué me hizo? Mis rodillas Es en serio Grecia, que está bien No, no Levanta Ay, ya Ay, la duro Ay, la duro Ándale Que me duele la cabeza Ándale Que me vas a cortar La circulación Esto Te voy a ir De lado No puedo Sostener mi peso Ay, no intenten Esto en casa Que duele la cabeza Creo que esto Me está cortando La circulación Sí Pero No 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 me ha gustado Que se me vea Eh, no le hagas Tantillo No 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 Lo manches Se pega A mi piel No Adiós